Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Leidy y hoy les traigo un video de cómo hacer estas plantas falsas por solo 3 dólares. Bueno, aquí fui yo a la tienda de Target. Es una tienda que tiene cosas de plantas y estaba yo checando y las plantas que les estoy diciendo valían 10 dólares. Mira, aquí les estoy enseñando que están de 10 a 20 dólares y la verdad se me hizo un poco caro. Entonces fui a la tienda del dólar, aquí como están viendo, y vi que también las tenían en el área de jardinería. Esto todo está por un dólar y puedes escoger el color que tú quieras. Bueno, en esa misma área vamos a encontrar las piedras y las macetas. Estas tienen de plástico y de vidrio, como ven aquí, ya nada más uno escoge la que más le guste. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Estas son las piedritas que yo encontré, la macetita que encontré de plástico y la planta artificial. Por todo esto solamente me gasté 3 dólares en la tienda del dólar. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras piedras en nuestra maceta, después vamos a poner nuestra plantita artificial y miren qué lindo es lo que queda esto. No me demoré más de 3 minutos. Bueno, aquí les voy a dar otras ideas de cómo es que yo también la hice, usé las mismas piedras y la misma planta en un vasito de vidrio. Por si ya tienen las piedritas y la planta artificial. Espero les guste y no se les olvide suscribirse a este canal, denle clic al botón rojo que aparece abajo y nos vemos en un siguiente video.